En este vídeo vamos a hablar de una noticia de última hora sobre Ansu Fati que preocupa en el barcelonismo. Hablaremos de los dos capitanes del Barça que podrían salir de cara a la próxima temporada y la última lesión en el Barça que se ha hecho oficial. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! ¡A analizar la primera noticia! Y vamos a ver cómo se está retrasando la renovación de Ansu Fati. La renovación del canterano por el FC Barcelona va para largo. El club azulgrana quería anunciar la renovación de su joven estrella en los próximos días pero según ha podido saber el diario Sport, esto no será posible al no haber acuerdo entre las dos partes. Jorge Méndez aterrizó este miércoles en Barcelona. Su llegada a la ciudad condal provocó mucho revuelo y los más optimistas auguraban que venía a cerrar el nuevo contrato de Ansu Fati. Sin embargo el representante portugués no viajó para reunirse con el Barça sino que lo hizo para verse con Ansu y su familia. Por la noche tras haber estado con ellos se fue de Barcelona. Las negociaciones entre Barça y Ansu no están siendo lo rápidas que se podía esperar. Hay muchos detalles por pulir y ambas partes dan por hecho que va para largo. En el Barça son conscientes que deben hacer un esfuerzo para renovar a uno de los jugadores más importantes del primer equipo. A pesar de estar de baja por una grave lesión, Ansu ha regresado con mucha fuerza y en el club hay depositada mucha confianza en que sea uno de los pilares del nuevo proyecto. Fue por ello por lo que le pidieron que heredar el 10 de Leo Messi tras su marcha al Paris Saint Germain. Por su parte Ansu Fati tiene claro que quiere seguir vistiendo la camiseta del Barça aunque entiende que las negociaciones no serán fáciles y prefiere estar centrado en el terreno de juego. Jorge Méndez es el que está llevando el peso de la negociación con el beneplácito de la familia Fati. En los primeros encuentros con el Barça las posturas aún están bastante alejadas aunque se confía en que finalmente se pueda llegar a un acuerdo. Esa es la intención de ambos pero no será fácil. Tanto es así que desde el entorno de Ansu se sorprendieron que se diera por hecha su renovación. A esta historia aún le faltan varios capítulos por escribir. Por tanto problemas en la negociación y es que negociar con Jorge Méndez no es nada fácil. Vamos a hablar ahora de Sergio Busquets y es que el Barcelona aceptaría vender al canteriano para fichar a Kessier. Según informó el Nacional el FC Barcelona estaría dispuesto a vender a Sergio Busquets para incorporar a Frank Kessier en el próximo mercado de fichajes de verano en calidad de agente libre en un movimiento que le ha sorprendido a todo el entorno del club y a los propios aficionados. El conjunto azulgrana va en serio por el mediocampista marfileño que termina contrato en verano de 2022 con el Milan que ya da por perdido a uno de sus mejores jugadores en las últimas temporadas. La intención es hacerle un espacio dentro de la plantilla del primer equipo y hasta estarían dispuestos a sacarse de encima a uno de los mejores jugadores de su historia reciente. Sergio Busquets viene de ser una pieza importante en la selección española que disputó las semifinales de la Eurocopa y la final de la UEFA Nations League pero su rendimiento reciente en el FC Barcelona no ha sido el mejor debido a que no ha estado rodeado de la mejor manera y en un contexto que no le favorece no rinde ni de cerca al nivel de un mediocentro que tenga condiciones para jugar en un equipo de la élite. El Barcelona todavía siente que puede recaudar una buena cantidad de dinero por el experimentado mediocentro que los ayude a refrescar su plantilla y liberar un espacio para la llegada de Franque Siey quien está muy interesado en llegar al Camp Nou. Por otro lado el Milan está intentando hacer una última jugada para intentar renovar el contrato del marfileño quien también está en la mira de Paris Saint Germain, Manchester United y Tottenham Hotspur. Por tanto esto es lo que asegura el Nacional. Vamos a hablar ahora de otro de los capitanes de Sergio Roberto y es que el Barça rompe las negociaciones por su renovación. Laporta tiene varios frentes abiertos en el Barcelona en lo referente a las renovaciones. Una de las que aún tiene que cerrar es la de Sergio Roberto que termina contrato en 2022. Según apuntaron desde el conjunto barcelonista las conversaciones entre ambas partes estaban más que avanzadas desde hacía semanas. Sin embargo en estos momentos todo se ha paralizado y algunas fuentes incluso aseguran que la negociación está rota. El periodista Alfredo Martínez de Onda Acero que sigue la actualidad del Barça confirmó que el club y el jugador han dejado de hablar tras no llegar a un acuerdo. Otras fuentes como TV3 no son tan contundentes pero si dejan claro que su renovación se ha complicado y que será difícil que bajo los términos que impone el cuadro culé el canterano acepte ampliar su contrato. Cabe recordar que hace poco más de una semana en Mundo Deportivo aseguraron que el 20 ha dejado de ser imprescindible en lo futbolístico para la entidad y eso hace que su continuidad ya no sea una prioridad. Según parece pese a que en el principio de acuerdo alcanzado Sergi estaba dispuesto a rebajarse su actual salario de forma considerable sigue siendo una cantidad importante. Es por esta razón por la que el Barça lo ha paralizado todo. En el Barça podrían considerar que no es el momento de pagarle un sueldo de ese calibre a un jugador que ya no es titular en el lateral derecho y que tampoco lo es en el centro del campo. Serginio Dest es bastante mejor lateral que él y Óscar Mingueza cumple de sobra como suplente en el medio. Tanto Gabi como Nico González parecen ser mejores alternativas que él a medio plazo por lo que su presencia ya no sería necesaria por lo menos a ojos del club. Ahora además de que el Barça ya no tendría al jugador de Reus en consideración parece que sería el propio canterano quien no está convencido de seguir con las condiciones a la baja que le ofrece la entidad. Una información sorprendente que choca con las últimas palabras de Laporta hace menos de una semana en las que el presidente mostró confianza y optimismo a la hora de hablar sobre este tema. Dijo lo siguiente, Sergi ha hecho un acto de barcelonismo rebajándose el sueldo, estamos reestructurando su contrato y estamos pendientes de unos flecos que estamos intentando cerrar. Comentó el máximo mandatario barcelonista la semana pasada declaraciones por tanto las de Laporta que no tienen nada o muy poco que ver que según Alfredo Martínez están rotas a día de hoy. Y vamos a hablar ahora chicos de la lesión de Ronald Araujo que se ha hecho oficial. De esta manera confirmó el Barça el resultado de las pruebas a Ronald Araujo. Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho, es baja y la evolución marcará su disponibilidad. Esto es un palo durísimo para el Barça que probablemente va a tener que jugar sin el charrúa tres finales consecutivas. Por tanto esta es la actualidad del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!